La Magia Comienza Contigo Son una de las primeras empresas con las cuales estamos haciendo equipo para lograr el proyecto El viaje a la inauguración de Toy Story Land el próximo 28 de junio de 2018 en Hollywood Studios Y él les va a platicar ahorita como pueden ayudar también ustedes a este proyecto Hola que tal Charlo, muchas gracias primero que nada por invitarnos a participar en este gran proyecto Como empresas yucatecas tratamos de apoyar a todos los yucatecos, estamos muy interesados en esto Y pues la verdad es que esta promoción es muy importante para que puedan ayudar al proyecto Y además van a tener un descuento, no solo se van a quedar con el estoy ayudando Están además recibiendo una promoción, en este momento pues la promoción es un 30% de descuento En su servicio de control de plagas, cualquier tipo de servicio de control de plagas La promoción va a ser válida por dos vías, a través de Facebook o a través de vía telefónica Como ustedes les acomode pedir su promoción Ahora, algo muy importante que yo platicaba con Charlo ¿Cómo van a hacer la promoción? Muy importante por favor, pongan atención para que ustedes vean cómo está la dinámica Ok, si es vía Facebook, primero que nada les vamos a pedir que de manera muy amable nos pongan like en nuestra página Y después vía mensaje se comuniquen con nosotros Si es importante que coticen primero, después de cotizar su servicio van a obtener su descuento a través del Pues llámenlo un cupón, ¿no? Vamos a decir, lo vi en la magia Hashtag la magia comienza contigo Sin pena, esa es nuestra frase y con eso vamos a activar las dinámicas y las promociones Con Alex y con todos los demás La magia comienza contigo Ok, y la segunda vía viene siendo Van a vía telefónica al teléfono 946-7263 Que va a estar apareciendo aquí O 953-1143 Muy bien También la misma dinámica Ustedes llaman, cotizan y al final dicen La magia comienza contigo Que es el cupón válido para obtener su 30% de descuento Así es, muy importante los de Facebook Las cotizaciones se hacen vía inbox No se hacen en los comentarios ¿Por qué? Porque cada, me estaba explicando Agni Que cada casa o cada servicio es diferente Así es, así es Unos pueden tener un problema distinto O de plano las casas definitivamente tienen tamaños y dimensiones distintas Así es, no es pesadez Es para darles un servicio más personalizado Algo mucho mejor que esté a la medida de sus necesidades Si estás viendo este video en Facebook Aquí abajo en los comentarios Te voy a dejar el enlace Para que entres a la página de Ales Y puedas hacer válido el descuento La dinámica Y si estás viendo este video en YouTube Aquí en la cajita de comentarios Pues te voy a dejar también el enlace directo No dejes el comentario No preguntes aquí abajo Simplemente ve a la página Y ellos ya se van a encargar De darte el mejor servicio posible ¿Algo más que agregar? Pues sí, lo más importante de esta promoción Que todos los servicios que ustedes contraten A partir del... ¿Ya? A partir de ya A partir de ahorita Ok, perfecto Estén hasta el 15 de junio Todos esos servicios Con su descuento El 100% de lo que se les está cobrando Va a ser para apoyar el proyecto De Chalo Que va a viajar Correcto Así es Me encanta porque Ellos han sido Una de las empresas yucatecas Que han confiado en nosotros Y no solo en este proyecto Ratones sin cola Han tomado el curso De El arte del servicio al cliente Con todos sus empleados Hemos visto cambios positivos Y desde hace mucho tiempo Tenemos pues relación Obviamente Agni Es hermano del alma Desde hace mucho tiempo Hemos Bueno prácticamente No crecimos juntos Pero nos conocemos desde la primaria Casi el kinder Casi el kinder Estudiamos juntos Y obviamente Pues cada quien Con su empresa y todo Y que mejor que hacer equipo Con empresas yucatecas Con empresas locales Y con empresas Que realmente buscan Un valor Que realmente buscan Ayudar A las personas A los clientes Y en este caso A otras empresas Aquí está la dinámica Muy sencilla Te repito Aquí abajo Sea que estés viendo el video en YouTube O sea que estés viendo el video En Facebook Te voy a dejar Todo lo necesario Para que vayas Y Contrates Tengas tu descuento Y apoyes este proyecto ¿Algo más? Pues nada más que agradecerte Una vez más Y agradecerles a ustedes Que hagan válido Su descuento Y además Apoyen al proyecto de Chalo Estamos en todos Como yucatecos Apoyar a Chalo Bueno Nada más una cosita Todo esto es válido Para servicios En casa habitación Y dentro de Mérida Obviamente si entran los fraccionamientos Alrededor del periférico Muy bien Entonces Bueno Pues hasta aquí con el video de hoy Muchísimas gracias a todos Por crear Compartir Y disfrutar la magia Y por apoyar A Pues el proyecto De la inauguración De Toy Story Land Vamos a lograr Ser uno de los primeros Mexicanos Youtubers Y yucatecos Que vamos a estar ahí Ese mero día Disfrutando Y trayéndoles Toda la información Para que su próxima visita A Orlando Sea una experiencia Aún más mágica En Hollywood Studios Y en Toy Story Land Agni Un placer Muchísimas gracias Ya saben Ratones y cola Aquí está todo Hagan efectiva Hagan efectivo Su descuento Y apóyenlos A reír que no cause impuestos Sean felices Que nada les cuesta Y la magia comienza contigo Soy Chalo Nos vemos próximamente Bye Chau 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 Si Chau Gracias por ver el video.